Irma García Latorbellino, bueno pues, un triunfo importante, ¿no? Salir vencedora, ¿cómo te sentiste tú? Yo te vi muy bien en el ruto. Mira, la verdad me sentí muy contenta, me sentí bien. Para mí esta era una pelea de pruebas, si tú lo quieres llamar de alguna manera, para ver cómo me había sentido el cambio. Y me siento bien, creo que, como se los dije, iba a haber una Latorbellino diferente. Estoy trabajando en eso, todavía hay muchas cosas que por trabajar, muchas cosas por pulir. Sin embargo, yo estoy comprometida con toda la gente que está conmigo, con la afición, para darles un Latorbellino aún mejor, que se va a preparar día a día para que se sientan orgullosos de mí. Irma, dentro de lo que experimentaste en esta pelea, ¿qué pusiste en práctica? Pláticanos. Mira, siempre había sido una boxeadora correlona, correlona. Ahora, ahorita me senté un poco más a fajarme. Es cierto, cuando te fajas, a lo mejor recibes un poco más de golpes. Sin embargo, eso era lo que yo quería, saber hasta dónde aguanto y saber también mis capacidades de estar adentro. La gente se emocionó con eso y pues vamos a seguir trabajando en ello. Yo creo que fue muy importante ese cambio porque efectivamente te paraste al cambio de golpes, cosa que muy pocas veces hacías antes. Sí, yo creo que todo te da la confianza. El entrenamiento ahorita de día que estamos teniendo, el ir para adelante, ir para adelante, me ha dado esa confianza, la confianza en mis puños, la confianza en saber que también aguanto. Entonces, es un trabajo día a día, día a día. Como te lo digo, no he aprendido todo, estoy aprendiendo. Y sé que los días que vaya al gimnasio seguiré aprendiendo cosas más. Y misma García Latorbitino, pues te agradezco mucho tus palabras para lo que se ha denocado de informe y adelante en la carrera. Gracias Héctor por todo tu apoyo.